Sonia, ¿qué tal? ¿Qué tal Sonia? Muy bien ¿Te ha molado lo del salto? Sí, mucho ¿Qué parte te ha gustado más? La caída, el aterrizaje después de haber volado No, no, la caída Por fin estoy vivo Pero, ¿qué? El momento de ingravidez La caída, el sentir, el saltar Y poder gritar todo lo que tú quieras Los árboles pasando alrededor ¿Qué te ha parecido? Pues poder tocarlos casi ¿Casi, casi podías tocarlos? Sí ¿Y eso te ha dado intríngulis? ¿Te ha dado miedo? Me ha dado miedo ¿Y lo de estar patas arriba Esperando que te aterrizaran bien? Bastante mal lo he pasado Digo, joder, no me van a coger nunca Lo estoy pasando un poco mal Porque además tiraba de los tobillos ¿Te han molestado los tobillos? No, no, no Pero mejor, mejor que tire Sí, mejor se está de pie en el suelo, ¿no? Sí Venga, pues nada, despídete Adiós, muchas gracias Gracias, hombre per de la salud